Están comentando que es escala 1.18 y los que vimos de 1.200 es escala 1.24. Hoy tenemos Coca-Cola. Gracias. Tienes carritos de este lado de Rápidos y Furiosos, que creo que son de las películas que obviamente más carritos te van a presentar. Uy, véanla este diseño. Es para que tú lo armes. Viene con el desarmador y tú lo puedes armar tú. Está precioso. Pues aquí vas a encontrar en escala el carrito y viene el personaje principal. Hola, hola mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y una vez nos encontramos aquí en Plaza Isazaga número 89. Queremos presentarles esta tienda que está hermosa. Es Escalauto. Tiene un extenso surtido. Vean. Escala 3.1. Es lo que nos están comentando. Y ahorita vamos a ver todos los carritos porque son de colección. Son estas hermosuras que vienen con las llantitas de goma. Las puertas se abren. Y hay bastantes modelos y diseños. Les dejamos lo que es el número de teléfono. Y estamos en Plaza Isazaga número 89, piso 5 en el local N515. Ya por el momento hoy ya nos encuentran en Plaza Isazaga 38. Ya todos aquí en Plaza Isazaga 89. Y saliendo de los elevadores, todos estos pasillos son elevadores. Vamos a caminar hacia la zona Nesa. Todo hasta topar pared. Y de este lado vamos a irnos hacia nuestro lado izquierdo. Es la última tienda que encontramos en el pasillo. Para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Porque la verdad están hermosos todos los diseños. Como podemos ver. Una muy buena opción. Recuerda que se viene toda esta temporada de diciembre. Y todos estos modelitos, pues la verdad es un bonito diseño para poder regalar. Un detalle que se va a quedar para guardar para toda la vida. Se ven hermosos. Están muy, muy bonitos. Y son todos los diseños coleccionables. En todos los colores y todos los modelos. Los vamos a intentar pasárselos. Nos están comentando que con un precio de $125 pesos los pequeños. Todos los que les vamos a presentar ahorita con un precio de $125 pesos. Y ya nos corrigieron. $125 pesos los mayoreo. Que son a partir de tres piezas. Si ustedes se los llevan por 12 piezas. La verdad hay bastante variedad. Yo siento que si ustedes quieren venir y se llevan las 12 piezas. Les quedan en $120. Y ya si se llevan una sola pieza. Les queda en $150. Vamos a encontrar muchos diseños. Tenemos por ejemplo de este lado el famoso rápido y furioso rosa. Nos están comentando. Las llantitas son de goma. Vean esta hermosura. La puerta se abre. Viene el carrito con todos los detalles. Lo más parecido a los originales. Pero pues obviamente vienen a escala. Están preciosos. La verdad están hermosísimos. Tenemos otro diseño también de rápido y furioso. Que recuerden que son de los carritos de la película. Donde tenemos bastante variedad. Viene incluso con los diseños. Por ejemplo los asientos así vienen como en diseño. Como si fuera piel. Y se ve precioso también. Tenemos este modelito en amarillo. Les presentan otro diseño también de rápido y furioso. Yo la verdad no he visto la película. Pero pues sé que es una de las películas. Donde tiene bastante variedad en carritos. Y se ven hermosos. O sea yo que no la he visto me encantan. Pues imagínense todas las personas que son fanáticas. Clásicos de estos diseños. Se ven increíbles. En color negro tenemos otro clásico. Se ve increíble también. Se ve precioso. Viene hasta con las marcas y todos los detalles. Tal cual. Por eso se les dice escala. Obviamente están en escala. Y el objetivo es que ustedes. Tenemos aquí de policía civil. Este sí lo vi en la película. La primera película creo que sí la vi. Y este es el de escala. De policía civil. Obviamente también con su detalle de 49 ADR. Lo más parecido es a los originales. Y la verdad la tienda está hermosa. Este está volteado. Vamos a sacar uno por acá. Vean otro diseño. Incluso. Están hermosos todos. Bastante variedad. En tonos plateados. Tenemos otro modelito. Yo no sé los diseños. Pero en la parte de abajo. Por ejemplo aquí. En la parte de abajo. Viene el detalle. De el modelo en carrito. De la marca Nissan GTR R34. Y todos vienen con el diseño. Con el nombre del diseño. Obviamente yo sé que ustedes. Que son coleccionistas. Les encantan. Por ejemplo. Tenemos este que es el Doms. Mazda RX. Viene con todos los detalles. Tenemos por ejemplo. De este lado un 03. Y si se alcanza a ver. Ahí está. Hasta esos mínimos detalles. Ustedes los pueden encontrar. Viene el volante. Viene bien hechecito. Lo que es el volante. Viene incluso la palanca. Para avanzar. Vienen todos esos pequeños detalles. Bien bien definidos. Y pues obviamente. Hace que se vea bonito. El diseño coleccionable. Así es que van a poder encontrar. Todos los modelitos. De la película. Tenemos este que es el Briance Evolution 7. Todos los modelos aquí. Naranjas también. Tenemos este diseño Toyota Supra. Uy está hermoso. También. Los rines. Las llantas. Las puertas. Las marcas. Tenemos también las marcas. Igual que en la película. Clásicos también. Tenemos de este lado. Tiene hasta abajo la parte de la marca. Es un camaro. Está hermoso todos. Estos modelitos. Están preciosos. En grises. En naranjas. Todo lo que ustedes vean en la película. Se pueden venir para ver si tienen los modelos y los diseños. Y la verdad está muy bien el precio. Un bonito detalle para poder regalar. Y se ven preciosos. Ahora vamos. En la parte de arriba tenemos más modelos. Tenemos los trailers de Transformers. También de la película Transformers. Vas a encontrar el trailer. Vas a encontrar los bochitos. ¿Se acuerdan que hay una película? Esta creo que sí vi una también. Hay un bochito en una de las películas. Que se convierte pues obviamente en el Transformers. Y luego ya se hace bochito. Pues aquí lo vas a tener. Es el Volkswagen Beetle. ¿Sí? Se llama así. En color amarillo. Te van a presentar de el carrito de la película de Más Allá del Futuro. Algo así se llama. Yendo al Futuro. Volviendo del Futuro. Algo así del futuro. Aquí también vas a encontrar en colección el Time Machine. Bastante variedad. La verdad es tan hermoso. Yo no conozco las películas. Pero tenemos este de Scooby-Doo. La camionetita de Scooby-Doo. También la vas a encontrar en escala. La camionetita de la caricatura o la serie de los cazafantasmas. También la vas a encontrar. Muchísima variedad. De Jurassic Park. También te están presentando las camionetitas que salen en la película. La verdad está hermoso. En la parte de arriba te están presentando también el Volkswagen en escala. Con un precio de $1,200 pesos. Este Ford Falcon XB. Hay muchísimos modelos. Muchos diseños. Para que ustedes se animen y puedan venir. La tienda está muy, muy bonita. De este lado nos estamos encontrándolos de los Picapiedras. En la parte de arriba viene el carrito de los Picapiedras. Esta caricatura yo no me la perdía. Pues aquí vas a encontrar en escala el carrito y viene el personaje principal. Es un Flint's Mobile. También te están presentando de los Avengers, los modelos. En estos diseños viene el carrito y viene el personaje. Es un Mustang GT y viene el personaje. Están pesados. Y tenemos también de este lado otro modelito a escala que es de series. Están hermosos. Avengers también series. Tenemos este modelo que es el Ford GT. Y tenemos el Gladiator. Se le dice Gladiador. Este de los X-Men. Muchos modelos y diseños. Tenemos también las motos de las Harley en escala con un precio de $300 pesos. Vean qué hermosura. Viene la marca. Ahí está. Y viene la moto. Vean todos los detalles. Y así se alcanza a ver en cámara. Incluso las rueditas. En la parte de arriba yo les digo rueditas. Pero quiero pensar que es donde se mide la velocidad. Esos detalles vienen bien marcados. Viene con unas miniaturas. Pero viene bien marcadito todo donde se va diciendo la velocidad a la que vas en la moto. Viene la marca. Viene la marca en pequeño. Si tú lo extiendes no está más de 30 centímetros y no se alcanza a ver. Pero viene la marca. Allá está la marca. Las llantas, los jeans vienen bien detallados. Con las luces y todo. Se ve preciosa. A 300 pesos. Y tenemos colores. Te están presentando azul. Te presentan roja. Y te la presentan en color negra. Vamos a sacarle la negra. Pero que veas también que se ve hermosa. Están increíbles. Con un precio de 300 pesos. Tenemos más carritos de este lado de Rápidos y Furiosos. Que creo que son de las películas que obviamente más carritos te van a presentar. Uy, vean este diseño. Es para que tú lo armes. Viene con el desarmador. Y tú lo puedes armar tú. Está precioso. Y en la parte de atrás te presentan todos los modelitos. En los colores diferentes para que ya ustedes puedan hacer la colección. Son seis colores diferentes. Para que ustedes puedan armarlos. Uy, se ve precioso esto. Vamos a preguntar precio. Ciento cincuenta. Yo siento que está excelente para poder hacer toda nuestra colección. Y la verdad están increíbles. Más arriba te están presentando otras series. Por ejemplo, de los X-Men. De Hulk. También. De la chica Hulk, ¿no? She Hulk. Es la chica Hulk. Bueno, yo sé que ustedes sí conocen las series. Vean esta hermosura. Y van a poder encontrar bastante variedad. Muchos modelos y muchos diseños. Así es que los invitamos para que ustedes vengan. Tenemos más diseños y más detalles. Rápido y Furioso. Todos los carritos de este lado. La tienda está grande. Vean. Es un Jetta. Es un Volkswagen Jetta. De la película de Rápidos y Furiosos. También aquí la van a encontrar. Otro diseño en camionetita. También de Rápidos y Furiosos. Me encantan los detalles. Viene con todos los detallitos exactos. Tenemos otro modelito también rápido y furioso. En color rojo. Es un Mazda RX-7. Te presentan el score también de Rápidos y Furiosos. Recuerden que nos comentaban que las llantitas son de goma. Y las puertitas se abren. Y vienen los detalles bien cuidados. Lo más parecido a los originales. Por eso se les dice de escala. Tenemos a un Barracuda. Tenemos a Barracuda también de este lado. Vas a encontrar el Supra. Es un Toyota GR Supra. Y vean los tonos. Está hermoso. Tenemos también de la marca Nissan. En un Skyline GTR. Vean los detalles de las estrellitas. Se ven increíbles. O tenemos, por ejemplo, de este lado. Un Doms. También es de los grandecitos. Tipo lanchas. Nosotros los conocemos por los lanchas. Que eran los carros grandes. Y vean este otro diseño. Se ve precioso también. Es un Chevrolet. El Camino. 1967. También viene a escala. Y viene con todos los detalles. Vean. Los tanquecitos de gas en la parte de atrás. Se ven preciosos. Ford Mustang. También a escala. Viene la marca. Está precioso también de este lado. Tenemos también un Subaru. Que se parece mucho a lo que es el Volkswagen. Se ve también muy bonito. Y de este lado tenemos más modelos. Tenemos, por ejemplo, de este lado. Un Changhar. Bastante variedad. Así es que para una muy bonita colección. El precio está excelente. Y vas a encontrar muchísimos diseños. Para poder hacer bien tu colección. Para poder vender todos estos productos. Y recuerden que se viene diciembre. Se viene la época de dar. De regalar. Y una muy bonita opción. Porque son carritos de colección. En la parte de arriba. Les están presentando. Lo que es la escala 1.24. Ya son más grandecitos. Pero aún así. De los modelitos que te acabo de presentar. Más pequeños. Ustedes van a poder encontrar también. Toda la variedad. Tenemos diseños de policía civil. Todos los detalles. Igual que el anterior. Pero la escala un poquito más grande. Y nos comentan que esto es con un precio. De 380 pesos. Y 350 si ustedes se los llevan como mayoreos. Y vas a encontrar también toda la variedad. Tenemos por ejemplo el Nissan 350Z. Volkswagen Jetta. Que también se ve precioso. Tenemos de este lado un dog. También de hoy tenemos Coca-Cola. Tenemos el carrito de Coca-Cola en la parte de arriba. Que se ve también increíble. Y de aquí camionetas también. Por ejemplo la Ford F-150 también. Tenemos un Toyota Supra 1995. Vas a encontrar bastante variedad también. El Chevrolet Impala. Ford Mustang. También en esta escala. Bastante variedad. En la parte de arriba Mazda en color naranja. El Shanger. El Doh. Mazda RX. Este 7. Tenemos otros modelos. Toyota Supra también en color naranja. Así es que una buena opción. Tenemos un Toyota Supra en color blanco también. Bastante variedad también. Y también les van a presentar de este lado. Vean. La Custom Peterbill. Ok. Kura. Akura. Mías. Akura. Y tenemos otros modelos. Bastante variedad. Así es que una buena opción. Si no los quieres más pequeños. Los vas a encontrar también en otras escalas. Porque en la parte de arriba tenemos más grandes. Que nos están comentando que es escala 1.18. Y los que vimos de 1.200 es escala 1.24. Que son estos modelitos. También vas a poder encontrar bastantes, bastantes diseños. Tanto los modelos que te acaban de presentar. Como son de Rápido y Furioso. También te van a presentar por ejemplo de la camionetita de Scooby-Doo. Te presentan el diseño de los M&M's. También en esta escala. Y nos están comentando que con un precio de 600 pesos. Tenemos al carrito de Sonic en la parte de arriba. Sonic. Por ejemplo tenemos lo que es también los camioncitos de carga. O sea bastante variedad. Muchos modelos de este lado. Los cazafantasmas también. Diseños de Rápido y Furioso en este tipo de escala. Con un precio de 600 pesos. Y ya estos modelos que ya es la escala más grandecita. Con un precio de 1.200 pesos. Sería cuestión de que pudiéramos preguntar. Tenemos también la escala de Toy Story. Tenemos también aquí la camionetita de Toy Story. Donde viajan en la... Creo que es la cuarta película. Donde viajan con la nena a buscar a este Woody. Si mal no recuerdo. La camionetita de los Tortugas Ninja. Los carros de Avenger. O sea vas a encontrar bastantes modelos. Y tenemos Alcatel también en la parte de arriba. Bastante variedad. Muchos modelos y muchos diseños para que ustedes se animen. Y vengan a hacer la compra. También les van a presentar de este lado todo lo que es de la marca Hot Wheels. Esta marca que ustedes ya conocen. Con un precio de 100 pesos. Y vean los diseños. Desde carritos normales. Vas a encontrar camionetas. Vas a encontrar también los carritos deportivos. De la marca Hot Wheels. Así es que pueden venir también. Para los chicos que les encanta hacer las colecciones. En la parte de arriba tenemos a 40 pesos. Uno o 3 por 100. Camionetas, carritos, carros deportivos. Tenemos este otro modelo que también se ve precioso. Y recuerden que de la marca Hot Wheels. Pues también son todos estos modelitos para poder coleccionar. Ahora les van a presentar de la misma marca. Lo que son las series Pixar. 380. Las cuatro piezas. Ay, tenemos el carrito de Iguali. Se ve precioso. Tenemos también en series, por ejemplo. Los carritos de Mario Bros. Aquí tenemos a Mario Bros. Tenemos la princesa. Tenemos también series de Hot Wheels. 5 por 200. En la parte de arriba el carrito de Piolín. También de esta serie de los Looney Tunes. Serie de Minions. Star Wars 480. De los Minions está precioso también. Bastante. Ay, tenemos de este lado series Mini. O Mimi Mouse. 380 las cuatro piezas. Está hermoso. Tenemos también modelos de Hot Wheels. Jurassic Park. De los Beatles. Este, más diseños también de la serie de Mario Bros. 600 por 5 piezas. Y muchos modelos en serie también. Así es que pueden venir y checar todos los modelitos. Porque van a salir con bastante producto. Que la verdad está increíble. De este lado nos vamos a pasar porque tenemos los famosos trailers. Que también los buscan bastante. Están de la marca Honda. De la marca Red Bull. De la marca Polvo también. Factory Racing. Ay, están preciosos. Igual, buscan que todos los detalles de la escala pues vengan lo más parecidos. Vean. De este lado. Todo viene con sus detalles. Vienen también los espejos laterales. Vienen las puertas. Viene todo lo más parecido a los originales. Escala 1.32. Y nos comentan que con un precio de 720. La verdad está hermoso. Muchos modelos. Y están preciosos todos. Así es que los invitamos para que ustedes vengan a checar todo lo que les están ofreciendo. Que está lindísimo. Recuerden que nos comentan que los horarios son todos los días de 10 a 6. Formas de pago. Efectivo. Tarjeta de transferencia. Y para los envíos manejan la paquetería de FedEx. Recuerden también que la guía la paga el cliente. Va a depender de lo que es el peso y el volumen. Y es adicional a la compra. Y también recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita. Regalarnos sus comentarios. Los dejamos con todo este contenido. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.